honduras se ha convertido en los últimos años en uno de los países de centroamérica con mayor endeudamiento ya que la deuda total del país sobrepasa la fecha los 11 mil 500 millones de dólares la deuda pública tanto interna como externa de aproximadamente 11 mil 500 millones de dólares es una deuda que implica altos pagos de intereses como tenemos aproximadamente 2 mil millones de dólares en deuda externa en la figura de los bonos soberanos ahí el país está haciendo por decir así sangrado porque tenemos que pagar altísimos intereses en plazos más cortos y lo más preocupante es que se sigue contratando deuda como que si no hubiera ningún riesgo en lo que ya tenemos pagamos aproximadamente al año por servicio de la deuda unos 40 45 mil millones de lempiras de todo el presupuesto de la república es decir es el principal rubro de gasto que actualmente tiene el gobierno y esto sea a esto se ha llegado en los últimos tres o cuatro años del presupuesto anual honduras se destina cada año 45 mil millones pero a la vez adquieren nuevos endeudamientos un reporte oficiales de la secretaría de finanzas nos habla que tenemos una deuda pública total es decir externa e interna por encima de 11 mil millones de dólares sin embargo el asunto de este endeudamiento es que va a seguir endeudándose el país para hacerle frente algunas ocasiones a los otros créditos y para pagar sueldos y salarios muy poco queda para la inversión pública y por eso así como en los hogares los gobiernos y netean la deuda pagan deuda para contraer otra deuda y si no coloquemos el ejemplo del 2018 donde se donde se pagó 40 mil millones de lempiras en el servicio de la deuda pero se contrae contrajeron alrededor de 33 mil millones los economistas denuncian que los bonos soberanos también se han convertido en una práctica de endeudamiento con las imágenes de luís afiallos álex cáceres hable como habla televisión digital